Monson, Tatiana, Tabo, Tatiana Pa' ti quiero verte Afuera está de día a día Y la disco prendía, yeah, yeah Guayando decía, yeah Que amor no sentía Que por favor enrolen un sabor que le guste Y si me dices te amo después de fumar le embote The Avengers Dios bendiga, mami, este arrebato Yo quería una como tú desde hace rato Te brillan los ojos cuando los preparo Pero con los que enrolas tú no me comparo, ma, you feel me? You can fuck me, you can call me, bebé, si estás horny Te aseguro que antes de la morning Nos vamos a venir, you can trust me You wanna feel me? No quiero na' serio, ma, you feel me? En la cama, you can trust me Cuando feeling nos ponemos chilling, yo lo prendo Yo soy calentura pura De ponzo aterrizo en Chile como la más dura Soy la father como Héctor, hoy quiero travesura Cabrón, más vale que yo me trate sin mesura Las mujeres quieren twerk, twerk Como Rihanna, baby, work, work Un perreíto pa' mover, ay, booty como yo lo sé hacer, ay Las mujeres quieren twerk, twerk Los hijueputa quieren sex, sex Un perreíto pa' mover, ay, booty como tú sabes hacer, ay Déjate llevar por la nota, quiero de esa nalgota Tú no tienes nada de buena, por encima se te nota Tu mamá y tu papá se guillaron Cuando te hicieron del parque la sacaron Dale mami, twerk A ese culo dale twerk Dale mami, twerk A ese culo dale twerk You wanna feel me? No quiero una serie o pa' you feel me? Pero estoy caliente, you can help me Cuando feeling nos ponemos chilling, yo lo prendo Ma' you feel me? No quiero una serie o ma' you feel me? En la cama, you can trust me Cuando feeling nos ponemos chilling, yo lo prendo Cuchi Cuchi necesita un poco de mí Al perreo no se va a medir hasta abajo como don Pide la botella de patrón DJ dale pulo esta canción La bebecita está puesta pa'l bellaqueo No quiere amor, solo está puesta pa'l perreo Ella pide rampa pa' pan con el rampa ta 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 ¿Dónde están ta 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 que no los veo? Ay, si Ma, tú quieres help, ma, tú quieres ayuda Ma, yo tengo la inyección, ma, tengo tu cura, sí Boss down, Tatiana, hasta abajo, Tatiana Tati, quiero verte Te quiero ver de espalda y subiéndote en la falda No me importa cuándo vuelga, Tati, quiero verte Si quieres viernes algo, dime si vas a hacer algo Y yo reservo un palco, solo quiero verte Boss down, Tatiana, hasta abajo, Tatiana Tati, quiero verte You wanna feel me? No quiero na' serio, but you feel me? Pero estoy caliente, you can help me? Con dos feelings nos ponemos chili, yo lo prendo Ma, yo feel me? No quiero na' serio, ma, yo feel me? En la cama, you can trust me? Con dos feelings nos ponemos chili, yo lo prendo Ay, yo te quiero, mami Ella sale pa' la calle y no se encueva Obliga a la amiga pa' que viva La emborracha y ella sola se la lleva En mi heavy le gusta la eva Bronceado, se le besa el culote Se le nota que se pasa todos los días los botes Wow, 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 se ve que rega fue gote Le puse la de guayna pa' que todo eso rebote Tú me dices, tú me dices si prendemos este bate Kriptonita y un dembow que arrebate Yeah, yeah, yeah La noche está bonfili Pa' tú y yo ponernos bien chili Tengo la fuerza, tengo la maña Tengo la cripa que ella la daña Bajón de azúcar, tengo la caña Tengo una nota loca que no se empaña Tú eres sata, sata pa' que te engañan Las mujeres quieren twerk, twerk Como Rihanna, baby, work, work Un perrejito pa' mover, eh Lo vi como yo lo sé hacer, ey Ey